¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los escuelas? ¿O en estas otras circunstancias cambio de vida? No, cuando el Señor es nuestra vida primero, no nos dé vergüenza de tener que estar decidiendo cosas del Señor o no del mundo según las circunstancias. No, hermanitos queridos, siempre el Señor primero. Así que nuestras apariencias por un día o por otro o por las circunstancias, no, el Señor siempre. Así es, pues. Y vamos a ver de que nos llevamos tremendas sorpresas, que pensamos que si yo hago algo del Señor, digo algo del Señor, me van a mirar feo, van a hacer cosas y nos encontramos que a lo mejor esas personas que estaban alrededor estaban esperando eso tuyo. Así que vamos adelante. Y vamos adelante con esta palabra del Señor, que es la que nos ayuda, la que nos ilumina, la que nos fortalece para ser siempre en el camino del Señor y no estar un día sí, un día no. Y veamos, veamos, veamos qué nos va a decir el Señor hoy día ahí en Juan 8, 12. Y el Espíritu Santo nos va guiando y dijo, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá luz y vida. Palabra de Dios. Yo soy la luz del mundo. Él vino a eso para sacarnos a las tinieblas. Y nosotros, ¿a dónde vamos? Satanás ahí, rugiente, comerme, estás con problemas. Mira, la última vidente, oh, mira lo que te dice el tarot, esa señora va, te pone las cartas. Y estamos ahí. Y la luz que me va a sacar de esas tinieblas es Él. Creámosle. El otro día el sacerdote decía algo de lo que repetimos siempre aquí, ¿no es cierto? Que no solo creamos en el Señor, sino que también le creemos. Creemos que Él me dice, yo soy la luz del mundo. Si yo creo en el Señor, tengo que creerle. Y tengo que creer que Él es el que me va a llevar, el que me va a iluminar. Es como cuando está todo oscuro, está todo oscuro, no veo nada, estás en un cuarto oscuro. Pero por un lugarcito ahí entre la madera, entre las puertas, entra como una mínima lucecita. Bueno, esa es la lucecita que tenemos que ver y pescar, que es el Señor que me va a ayudar. Y poquito a poco va a ir iluminando esa pieza, va a ir iluminando tu camino que está oscuro aquí, que está oscuro allá. Y vamos a encontrar la luz verdadera. Así que hermanito querido, hoy día el Señor te dice, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz que te va a sacar de las tinieblas. ¿Y qué espera Él? Espera que tú también lleves esta luz a los que están en tinieblas, que te atrevas, que te atrevas a llevar esa luz, que no te la van a tomar. Bueno, no te la tomaron, pero tú hiciste el intento. Y a lo mejor esas personas, lo único que necesitan es que tú le lleves esta luz que es Cristo, que está vivo, que lo va a levantar, que lo quiere. Decía ahí, ahí, en esa miseria que está. Lo quiere, lo ama y le lleva la luz para sacarlo adelante. Pero si tú te quedas callado, si tú no lo haces, ¿quién va a ser? Se va a perder. Así que hermanos, hoy día pidámosle al Señor, Señor ayúdame a llevar tu luz a todos los que la necesitan. Los que esperan, los que esperan en Jesús, los que esperan, los que esperan en Jesús. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Caminarán y no se cansarán, y no se cansarán, y correrán, no se fatigarán. Nueva vida tendrán, nueva vida tendrán, los que esperan, los que esperan en Jesús. Nueva vida tendrán, nueva vida tendrán, los que esperan, los que esperan en Jesús. Si tú esperas, si tú esperas en Jesús. Como las águilas, como las águilas, tus alas levantarán. Como las águilas, tus alas levantarán, caminarás y no te cansarán, y correrás, no te fatigarán. Nueva vida tendrán, nueva vida tendrán, nueva vida tendrán, si tú esperas, si tú esperas en Jesús. Nueva vida tendrán, nueva vida tendrán, si tú esperas, si tú esperas en Jesús. Hay un río de vida corriendo por mi ser, que hace a los enfermos caminar y ver, y ver a los prisioneros y les da felicidad. Hay un río de vida corriendo por mi ser, que hace a los enfermos caminar y ver, y ver a los prisioneros y les da felicidad. Está el amor del hijo corriendo por mi ser, que hace a los enfermos caminar y ver, y ver a los prisioneros y les da felicidad. Está el amor del hijo corriendo por mi ser, que hace a los enfermos caminar y ver, y ver a los prisioneros y les da felicidad. Está el hijo santo corriendo por mi ser. Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Hay sanación, liberación, y se siente la bendición. Hay sanación, liberación, y se siente la bendición. Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Hay sanación goto para nuestra eternidad yolo, y se vive la libertad. Hay sanación, liberación, y se siente la mezcla. Como las águilas, como las águilas, tus alas levantarán. Como las águilas, como las águilas, tus alas levantarán. Como las águilas, como las águilas, tus alas levantarán.